Hola Capri, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a este tu canal y en esta ocasión estoy con tu lectura general de esta semana en la que te voy a sacar un ciclo al final de este vídeo. Capri, espero que estés súper bien, gracias por estar aquí, por estar viendo esta lectura y espero que te sean de muy buenas noticias, buenos augurios. Recuerda que es general quedarte con lo que vaya a resonar contigo y con tu situación actual, lo que no, déjalo marchar. Vamos a comenzar esta lectura por una carta, identificando un poquito tus energías generales, cómo vienen a ser o qué es lo que están hablando, qué dicen de tus energías. Empezamos por la carta del ocho de oros, ¿vale? Signo de Capricornio, esta semana realmente es súper necesario que manejes bien tu tiempo, que te organizes bien, sobre todo porque si no es que se te van a acumular muchas cosas o sencillamente que no vas a sacar ese potencial que tú tienes en lo que tú estás haciendo, ya sea pues en tu trabajo, decorando tu casa, reformando tu casa, cada uno pues oye, con sus cosas. También como que tampoco ibas a darle el tiempo a eso que tú estás haciendo, por lo tanto la calidad puede que no sea la misma. Obvio, cuando algunas cosas se hace súper rápido no es lo mismo como si se hace con cierto detalle porque es una carta que habla de mucho detalle. Esta semana para muchos de vosotros es como que estáis llegando a perfeccionar alguna habilidad o lo que sea que estés haciendo, como si es por ejemplo que te apetece mejorar tu inglés, te apetece buscar reforzar un poquito tus habilidades, por ejemplo que te dedicas a cocinar pero que lo dulce no se te da muy bien, por lo tanto pues como que quieres, no sé, revisar por YouTube, algún, algunas recetas, algún tipo de curso, ¿vale? Pero que también va a haber alguien, signo de Capri, que va a querer que le expliques un poquito cómo tú haces algo, ¿vale? Como si es una persona, oye Capri, cómo haces esto que te sale así de bien, como si es tu hijo, como si es tu pareja, colega, quien sea. Vamos a ver qué más cosas nos cuentan y ya de por sí esta carta te está diciendo que vamos a tener mucho cuidado con lo que comes porque es una energía que habla de que estás súper absorbido por el tiempo, por alguna tarea, por lo tanto puede que se te olvide comer. Para la gente que dice que esto no sucede, claramente sucede, ocurre muchas veces. Veamos qué tenemos por aquí. Empezamos por un 7 de espadas, el paje de copas. El 10 de bastos y el 9 de copas. Vamos allá. Signo de pistis. Ay, de pistis, ¿por qué te he dicho pistis? No sé por qué. Si lo he dicho antes, me disculpo, ¿vale? Que me habré equivocado, pero claramente estamos hablando de la lectura de Capri. Empezamos por un 7 de espadas. En primer lugar, durante esta semana, probablemente porque estás muy así metido en tus cosas, puede que se te olvide algo en algún lugar. Cosa que puede, Dios no quiera, que puede hacer que te roben, ¿vale? Mucho cuidado con tu coche, mucho cuidado con si vas, por ejemplo, a una cafetería o lo que sea, revisa bien a la hora de irte tus llaves, tu móvil, tus cosas. Porque por lo que se está viendo, puede que no lo vayas a recuperar. En el caso de que se pierda, Dios no quiera. Es una energía que habla de robo, ¿vale? Robo de energía, de ideas, de este tipo de cosas. Puede que haya una persona que está a tu alrededor, que está ocultando ciertas cosas. Yo, por lo que estoy viendo, se está acercando. Más bien, se está acercando con el fin de quedarse con algo tuyo. ¿Recuerdas que antes que te estaba diciendo que puede haber alguien que se está acercando a ti queriendo saber cómo tú haces algo? Pues puede que quiera quedarse con tus ideas. Muchas veces, pues tú te estás acercando a alguien realmente porque necesitas ayuda, porque te da curiosidad. Pero esto ya es la naturaleza de esa persona. En fin, que para otros te está diciendo que tienes que recurrir un poquito a tu astucia. ¿Vale? Ya de hecho, yo te veo un poquito como que estás esquivando a cierto grupo de personas. A lo mejor hay alguien que te dice, oye, que a la hora de plegar, que vamos a comer, que vamos a tomarnos algo todos juntos. ¿Qué te viene? Si tú estás aquí quizá con excusas, ¿por qué no te apetece ir? Ya está. En fin, la verdad es que te veo bastante astuto esta semana. Bueno, con el fin de salirte con la tuya. Ya sea que te dejen en paz, ya sea lo que sea. Con la energía de paje de copas, yo por lo que estoy viendo, puede haber algo que te vaya a ilusionar muchísimo. La energía de paje de copas es una energía pequeña, es una energía de algo. Es el anuncio de un comienzo. Ya sea, por ejemplo, que en tu trabajo, que te están anunciando cierta cosa y te hace mucha ilusión. Es una carta bastante buena. La verdad, muchas veces habla de que estás recibiendo cierta carta, estás recibiendo cierto anuncio que está relacionado con algo financiero que te va a beneficiar muchísimo, que va a estar bastante bien. Pero que no hay que dejarse llevar por las emociones en este tipo de cosas. Las emociones, ilusiones y sentimientos que son la base, están súper bien. Pero ya desde una energía inicial, que es tu esencia, los pies en la tierra, vamos a ilusionarnos, pero a la hora de llevar las acciones a cabo no. ¿Vale? Con un 10 de bastos, esta semana, pues en el caso de que no nos organizamos bien o lo que sea, puede haber un cúmulo de faena, un 10 de bastos, de una sobrecarga. No te da la vida, no te da el tiempo, estás que las cosas, la hora es que pasa súper rápido porque estás liado en mil cosas y puede Dios no quiera que al final de tu jornada cierta tensión a nivel de columna. Esta carta te está diciendo que tienes que aprender a confiar en la gente que hay a tu alrededor. ¿Por qué? Porque si uno de Capricornio quizá es de esa gente, pues como nadie lo hará como yo quiero o como ha de ser, ya lo hago yo. Porque si uno de Capricornio que viene a ser así, muy así de perfeccionista, ¿no? Detallista. Y entonces ya lo hago yo, ya lo hago yo, ya lo hago yo. Ya tienes aquí una sobrecarga que no es humana, ¿vale? Para lo mejor que estás haciendo esto con el fin de llegar pues a complacer a alguien. A tu hijo, a tus jefes, a tus clientes. Te está diciendo que va a llegar un rato en el que tienes que delegar. No hay de otra. Es que no hay de otra. Ahora, con la carta del 9 de copas, yo por lo que estoy viendo esta semana vas a tener un ratito bastante bueno. Es como ese rato de disfrutar de algo que realmente me hace sentir súper bien. Ya sea que estás aquí logrando algo o consiguiendo algo. Es como que esta semana te está dejando o te está haciendo aprender cómo generar y obtener éxito a partir de tu esfuerzo. No estoy diciendo que no lo has obtenido hasta ahora o, por ejemplo, que no sabías. Pero es como de cierta manera, es como íbamos haciendo para algunos sin plan, sin organizar. Haciendo quizá que te levantas por la mañana diciendo que este día de hoy voy a hacer y voy a hacer y voy a hacer. Y cuando ya empieza tu jornada todo se mezcla y haciendo un poquito al tuntún. Cosa que hace que estemos así, ¿vale? Signo de Capricornio. Esta semana tenemos la tendencia de comer mucho. ¿Vale? Que está muy bien. Pero que vamos también a manejar eso bien, ¿ok? Veo que está sucediendo algo en tu vida que lo vas a celebrar porque es algún tipo de logro individual y personal. Es algo tuyo, ¿vale? Es algo tuyo que se te da. Ahora, muchas veces, pues oye, muchas veces, signo de Capricornio, la verdad yo te digo lo que veo. Te digo lo que veo, te lo cuento. Todo esto está sucediendo. Está sucediendo porque hay una cosa, hay un clic. En tu vida hay un clic que todavía no has hecho. No es un clic a nivel de conciencia, no es un clic también. No es un clic a nivel, pues vamos a decir, súper grande. No, es en tu día a día. ¿Qué significa esto? Que si tú, es un ejemplo. Por ejemplo, en tu casa no eres muy de confiar en tu pareja. Recuerda que es un ejemplo. Por ejemplo, que has de ir a trabajar, los niños y esto y lo otro, llegar a casa y hacer y hacer y hacer. Porque a lo mejor ya has hablado con esa señora, con ese señor, tu pareja. Muchas veces para que esté recogiendo, para que cocine algo, para que haga lo que sea. Y no lo hace o sencillamente que lo hace así, así. Por lo tanto, tú ya no dices nada. Te has acomodado en esta situación. No estoy diciendo que estás bien, pero que sencillamente ya te has hecho a la situación. Pero es que viene la carta de la muerte a decirte que esta situación tiene que cambiar. Es que a ver, como si tú estás queriendo que lleguen cosas nuevas a tu vida, cosas buenas. ¿Dónde ibas a encajarlas? ¿Dónde ibas a colocarlas? ¿Cómo ibas a manejarlas? ¿Cuándo? Digo yo que tienes que dormir. Digo yo que vas a tener que descansar. Porque es que si no te lo digo desde ahora, porque es lo que se ve venir. Dios no quiera. Y más con las energías que vamos a iniciar. Signo de Capri. Es que tu cuerpo te va a obligar a que descanses. ¿No has visto alguna vez que la gente de la nada, que tiene fiebre y está cansada, que le pasa algo, Dios no quiera. Y que tiene que guardar reposo. Porque ya no nos aburrimos. Y el aburrimiento es un lujo que ya no tenemos. Cuando una persona se aburre, como si es una media tarde, se permite el reflexionar acerca de lo que está haciendo con su vida. Y lo que tiene que corregir, que modificar, que cambiar, lo que tiene que reforzar. Pero como ahora una persona está sin hacer nada en el bus y que tiene que coger su móvil y empieza TikTok. Que para arriba, que para abajo. O lo que sea. Un juego, lo que sea. Entonces, pues ya no reflexionamos. Ya no reflexionamos. Uno que se mete en un estilo de vida, en una situación complicada, delicada, que te exige cierto estilo de vida. Uno ya no está en esa situación de decir, vale, va a ser algo puntual y más adelante pues ya estoy ya modificando esto. Ok, poco a poco. No, no, es que ya nos quedamos como tal. Ya te pasaron aquí 25 años. Así que signo de Capricornio, esta situación, en esta situación no te va a quedar de otra que cambiar. En cuestiones de salud, Dios no quiera. Y para estas cosas, el médico, el aparato reproductor, vale. Puede que algunos de vosotros, a lo mejor, no sé, por las hormonas, por lo que se está viendo, para algunos, estás aquí que te apetece mucho algo, pero que no sabes que te apetece. Vale, vas a la cocina, medianoche, esas visitas guiadas a la cocina, que como, que como y no sabes que comer, pero bueno, ves a tu doctor. En caso de que lo necesites, como te he mencionado antes, la columna vertebral, Dios no quiera que todo el mundo esté bien. En cuestiones de dinero, yo veo que vas a estar bastante liado. En caso de que tú estás, que te dedicas a algo como bajo demanda, no te va a faltar. No vas a parar, de hecho, no vas a parar. Vale, el dinero, probablemente para algunos de vosotros, yo te digo esto y tú con esto lo que quieras, se te va a acercar una persona más joven que tú, con los rasgos muy marcados y probablemente con una cicatriz en la cara. Probablemente esta cicatriz es por algún tipo de tatuaje, como que se ha hecho la raya de los ojos, como si es que tiene una herida. Esa persona está marcada. Está marcada. Vale, esa persona te va a estafar. Acercándose, que me falta algo, que necesito algo, que sé de algún tipo de proyecto. Mentira cochina, desde aquí te lo digo, que te va a estafar. Ahora, vuelvo a decir que cada uno haga lo que quiera, ¿vale? Pero es que es esa, la gente estafadora, ya sea conocida o no, lo que tiene, algo que tiene es que sabe hablar. Oh, habla súper bien. Habla súper bien. Súper bien, ¿vale? Por lo tanto, esa gente que va así y tal, que es muy agradable hablar con una persona. Así es un lujo. Hoy en día es un lujo, porque la gente ya no lee, la gente ya no, en fin, no está cultivándose. En fin, signo de Capri. Da mucho gusto, pero no apagues tus luces. Que no se te apaguen las luces, ¿vale? En fin, el sigilo que te ha quedado, vaya charleta te he soltado hoy, es un sigilo que tienes que activar en el caso de que quieras que tu luz se vaya a un sedicio resucitada. Te está diciendo este sigilo que viniste al mundo con el fin de dar y traer luz. Y es que, la verdad, ya lo dije, me parece en alguna lectura tuya que la energía de Capricornio, mucha gente se piensa que no tiene luz. Y más porque se le asignó la carta del diablo y el diablo nos olvidamos que al fin y al cabo, por mucho diablo que sea, es el guardián de la luz. Punto pelota. Es el guardián de la luz. Pasaste por mucho, sí que estuviste, vamos a decir, como bajo la influencia de ese diablo, ya sea por situaciones difíciles, por gente estafadora, gente con adicciones, manipulaciones, apegos, robos, lo que haya sido eso. Total, una situación tóxica que duró lo suyo, pues ahora se terminó. Se terminó, signo de Capricornio. Y ahora como que ya está, hay que dejar esa energía atrás y abrirte a la luz, dejar que la luz que hay antes que se vea resucitada de nuevo porque viniste al mundo con el fin de dar esa luz. Y esto ya lo he explicado muchas veces, quizá no le estás abriendo camino a tu linaje directo, pero sí a toda una generación. Por lo tanto, viniste a dar luz y a traer luz. Quizá vayas a decir, a mí me da igual, ya ves tú, que cada uno haga lo que le dé la gana, anda, que no me costó a mí. Vale, pues perfecto. Bueno, muy bien, cada uno, pues que lo vea como, como lo vea, como le vaya bien. Pero, signo de Capri, esto también que te está hablando a ti, te está hablando con el fin de que, fíjate, cuando tú activas esta luz, cuando tú le añades o le aportas o resucitas esta luz, no vas a decirle a la luz que nada más que me vas a iluminar esto y ya está, no, tú no vas a manejarla ni tú y yo ni nadie. Oye, esa luz lo ilumina todo en tu vida. A los ladrones, a la gente mentirosa, ilumina la parte del dinero para que esté llegando más, la parte de la salud, la parte de tu salud mental, emocional, espiritual, todo. A tus relaciones, a la gente buena en tu vida, lo ilumina todo. Y cuando tú tienes mucha luz y mucha visión, sabes por qué camino es ir, tú ya ves que piedra hay que saltarse, que entiendes lo que te quiero decir. Vale, vamos a dejar de ir a oscuras porque han sido unos tiempos muy oscuros y ya verás como al final todo se está arreglando porque por lo que se ha visto, tu vida, tu situación va a estar mucho mejor, ya lo verás. En fin, déjame saber ahí abajo si te ha resonado o no. Gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like, de suscribirte. Gracias y hasta la siguiente. Chao Capri.